Leer la Biblia nos ayuda a vivir la vida. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. Reserva un tiempo especial cada día para leer la Biblia. Es una necesidad para nuestra alma. Pídele a Dios que te hable a través de su palabra, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Desde Radioluz a las Naciones te retamos a leer con nosotros la Biblia en un año. ¿Aceptas el reto? Te esperamos en nuestro canal cada día para leer y escuchar juntos la palabra de Dios. Luz a las Naciones, una voz de salvación a tu corazón. Primera Epístola del Apóstol San Pablo a Timoteo Capítulo 5 Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. No impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, mas a otros se les descubren después. Asimismo, se hacen manifiestas las buenas obras, y las que son de otra manera, no pueden permanecer ocultas. Capítulo 6 Todos los que están bajo el yugo de esclavitud, tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina, y los que tienen amos creyentes, no los tengan en menos por ser hermanos, sino sirvanles mejor, por cuanto son creyentes y amados los que se benefician de su buen servicio. Esto enseña y exhorta. Piedad y contentamiento Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe, y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Porque nada hemos traído a este mundo, y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. La buena batalla de la fe Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual, así mismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni represión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano Rey de Reyes y Señor de Señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. A los ricos de este siglo, manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia, para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Encargo final de Pablo a Timoteo Oh, Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual, profesando algunos, se desviaron de la fe. La gracia sea contigo. Amén. Libro de Jeremías Capítulo 3 Dicen, Si alguno dejare a su mujer y yéndose esta de él se juntare a otro hombre, ¿volverá a ella más? ¿No será tal tierra del todo amancillada? Tú pues has fornicado con muchos amigos, mas vuélvete a mí, dice Jehová. Alza tus ojos a las alturas y ve en qué lugar no te hayas prostituido. Junto a los caminos te sentabas para ellos como árabe en el desierto y con tus fornicaciones y con tu maldad has contaminado la tierra. Por esta causa las aguas han sido detenidas y faltó la lluvia tardía y has tenido frente de ramera y no quisiste tener vergüenza. A lo menos desde ahora no me llamarás a mí, Padre mío, guiador de mi juventud. ¿Guardará su enojo para siempre? ¿Eternamente lo guardará? He aquí que has hablado y hecho cuantas maldades pudiste. Me dijo Jehová en días del rey Josías, ¿has visto lo que ha hecho la rebelde Israel? Ella se va sobre todo monte alto y debajo de todo árbol frondoso y allí fornica. Y dije, después de hacer todo esto se volverá a mí. Pero no se volvió y lo vio su hermana la rebelde Judá. Ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel yo la había despedido y dado carta de repudio. Pero no tuvo temor la rebelde Judá su hermana, sino que también fue ella y fornicó. Y sucedió que por juzgar ella cosa liviana su fornicación, la tierra fue contaminada y adulteró con la piedra y con el leño. Con todo esto, su hermana la rebelde Judá no se volvió a mí de todo corazón, sino fingidamente, dice Jehová. Y me dijo Jehová, ha resultado justa la rebelde Israel en comparación con la desleal Judá. Ve y clama estas palabras hacia el norte y di, Vuelvete, oh rebelde Israel, dice Jehová. No haré caer mi ira sobre ti, porque misericordioso soy yo, dice Jehová. No guardaré para siempre el enojo. Reconoce, pues, tu maldad, porque contra Jehová tu Dios has prevaricado y fornicaste con los extraños debajo de todo árbol frondoso y no oíste mi voz, dice Jehová. Convertíos, hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo y os tomaré uno de cada ciudad y dos de cada familia y os introduciré en Sion y os daré pastores según mi corazón que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Y acontecerá que cuando os multipliquéis y crezcáis en la tierra, en esos días, dice Jehová, no se dirá más, arca del pacto de Jehová, ni vendrá al pensamiento ni se acordarán de ella ni la echarán de menos ni se hará otra. En aquel tiempo llamarán a Jerusalén trono de Jehová y todas las naciones vendrán a ella en el nombre de Jehová en Jerusalén ni andarán más tras la dureza de su malvado corazón. En aquellos tiempos irán de la casa de Judá a la casa de Israel y vendrán juntamente de la tierra del norte a la tierra que hice heredar a vuestros padres. Yo preguntaba, ¿cómo os pondré por hijos y os daré la tierra deseable, la rica heredad de las naciones? Y dije, me llamaréis Padre mío y no os apartaréis de en pos de mí. Pero como la esposa infiel abandona a su compañero, así prevaricasteis contra mí, oh casa de Israel, dice Jehová. Vos fue oída sobre las alturas llanto de los ruegos de los hijos de Israel, porque han torcido su camino, de Jehová su Dios se han olvidado. Convertíos, hijos rebeldes, y sanaré vuestras rebeliones. He aquí nosotros venimos a ti, porque tú eres Jehová nuestro Dios. Ciertamente vanidad son los collados y el bullicio sobre los montes. Ciertamente en Jehová nuestro Dios está la salvación de Israel. Confusión consumió el trabajo de nuestros padres desde nuestra juventud, sus ovejas, sus vacas, sus hijos y sus hijas. Yacemos en nuestra confusión y nuestra afrenta nos cubre, porque pecamos contra Jehová nuestro Dios, nosotros y nuestros padres desde nuestra juventud y hasta este día, y no hemos escuchado la voz de Jehová nuestro Dios. Capítulo 4 Si te volvieres, oh Israel, dice Jehová, vuélvete a mí. Y si quitares de delante de mí tus abominaciones y no anduvieres de acá para allá y jurares, vive Jehová en verdad, en juicio y en justicia, entonces las naciones serán benditas en él y en él se gloriarán. Porque así dice Jehová a todo varón de Judá y de Jerusalén, harad campo para vosotros y no sembréis entre espinos. Circuncidaos a Jehová y quitad el prepucio de vuestro corazón, varones de Judá y moradores de Jerusalén. No sea que mi ira salga como fuego y se encienda y no haya quien la apague por la maldad de vuestras obras. Anunciad en Judá y proclamad en Jerusalén y decid, tocad trompeta en la tierra, pregonad, juntaos y decid, reuníos y entrémonos en las ciudades fortificadas. Alzad bandera en Sion, huid, no os detengáis, porque yo hago venir mal del norte y quebrantamiento grande. El león sube de la espesura y el destruidor de naciones está en marcha y ha salido de su lugar para poner tu tierra en desolación. Tus ciudades quedarán asoladas y sin morador. Por esto, vestíos de silicio, endechad y aullad, porque la ira de Jehová no se ha apartado de nosotros. En aquel día, dice Jehová, desfallecerá el corazón del rey y el corazón de los príncipes y los sacerdotes estarán atónitos y se maravillarán los profetas. Y dije, ¡Ay, ay Jehová Dios! Verdaderamente en gran manera has engañado a este pueblo y a Jerusalén diciendo, paz tendréis, pues la espada ha venido hasta el alma. En aquel tiempo se dirá a este pueblo y a Jerusalén, viento seco de las alturas del desierto vino a la hija de mi pueblo, no para aventar ni para limpiar, viento más vehemente que éste vendrá a mí y ahora yo pronunciaré juicios contra ellos. He aquí que subirá como nube y su carro como torbellino, más ligeros son sus caballos que las águilas. ¡Ay de nosotros! Porque entregados somos a despojo. Lava tu corazón de maldad, oh Jerusalén, para que seas salva. ¿Hasta cuándo permitirás en medio de ti los pensamientos de iniquidad? Porque una voz trae las nuevas desde Dan y hace oír la calamidad desde el monte de Efraín. Decida las naciones, He aquí ha sido oír sobre Jerusalén. Guardas vienen de tierra lejana y lanzarán su voz contra las ciudades de Judá. Como guardas de campo estuvieron en derredor de ella porque se rebeló contra mí, dice Jehová. Tu camino y tus obras te hicieron esto. Esta es tu maldad por lo cual la amargura penetrará hasta tu corazón. Mis entrañas, mis entrañas, me dueren las fibras de mi corazón. Mi corazón se agita dentro de mí. No callaré porque sonido de trompeta has oído o alma mía pregón de guerra. Quebrantamiento sobre quebrantamiento es anunciado porque toda la tierra es destruida. De repente son destruidas mis tiendas en un momento mis cortinas. ¿Hasta cuándo he de ver bandera he de oír sonido de trompeta? Porque mi pueblo es necio no me conocieron, son hijos ignorantes y no son entendidos, sabios para hacer el mal, pero hacer el bien no supieron. Miré a la tierra y he aquí que estaba asolada y vacía y a los cielos y no había en ellos luz. Miré a los montes y he aquí que temblaban y todos los collados fueron destruidos. Miré y no había hombre y todas las aves del cielo se habían ido. Miré y he aquí el campo fértil era un desierto y todas sus ciudades eran asoladas delante de Jehová delante del ardor de su ira. Porque así dijo Jehová, toda la tierra será asolada, pero no la destruiré del todo. Por esto se enlutará la tierra y los cielos arriba se oscurecerán porque hablé, lo pensé y no me arrepentí ni desistiré de ello. Al estruendo de la gente de a caballo y de los flecheros huyó toda la ciudad. Entraron en las espesuras de los bosques y subieron a los peñascos. Todas las ciudades fueron abandonadas y no quedó en ellas morador alguno. Y tú, destruida, ¿qué harás? Aunque te vistas de grana, aunque te adornes con atavíos de oro, aunque pintes con antimonio tus ojos, en vano te engalanas, te menospreciarán tus amantes, buscarán tu vida. Porque oí una voz como de mujer que está de parto, angustia como de primeriza, voz de la hija de Sion que lamenta y extiende sus manos diciendo, ¡Ay, ahora de mí, que mi alma desmaya a causa de los asesinos! Salmo 120 A Jehová clamé estando en angustia y él me respondió, ¡Libra mi alma, oh Jehová, del labio mentiroso y de la lengua fraudulenta! ¿Qué te dará o qué te aprovechará, oh lengua engañosa? Agudas saetas de valiente con brazas de enebro. ¡Ay de mí que moro en Mesec y habito entre las tiendas de Sedar! Mucho tiempo ha morado mi alma con los que aborrecen la paz. Yo soy pacífico, mas ellos, así que hablo, me hacen guerra. ¡Suscríbete al canal!